El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, desmintió que el ayuntamiento entregara apoyos económicos a la abuela del menor agresor del Colegio Cervantes, como lo publicó este jueves un diario local que detalló que en el segundo semestre del 2018, el gobierno municipal había otorgado a esta señora 104,400 pesos. El presidente municipal reconoció que del erario público se pagó la renta del salón que presuntamente es propiedad de la familia del niño José Ángel N., pero es una empresa que no está en la lista de proveedores del ayuntamiento. Lo que sucede aquí es que el sindicato cada año lleva a cabo una fiesta, una comida que le ofrece a los sindicalizados y ahí en los convenios con el sindicato, el apoyo económico al sindicato. Ellos rentan un salón de fiestas, que al parecer era propiedad de estas gentes. Eso es lo que hay, la renta de un salón de fiestas. Cermeño Infante reprochó además que a través de este tipo de notas se criminalice a la familia a raíz del congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ya que se viola la presunción de inocencia. Ya estamos criminalizando todo. Yo también me hago una reflexión, también la abuela es criminal. Bueno, no es la uifa, al parecer, presunta. Por eso, pero a ver, hay una presunción de inocencia. Tú y cualquiera tenemos siempre ese derecho constitucional. Y lo que tiene que hacer en este caso el Ministerio Público es allegarse elementos y pruebas, presentarlas ante un juez y finalmente los jueces son los que determinan qué grado de responsabilidad tienen las personas. El alcalde pidió a los medios de comunicación realizar un trabajo basado en la veracidad sobre un tema delicado para la sociedad lagunera. Derrick Vaquera, Meganoticias.